La relación del archivo y el uso del archivo en las clases de historia y también a los profesores en lugar de profesores de historia como producciones y desarrolladores de proyectos archivísticos, escolares, institucionales, etc. Por eso, en primer lugar, vamos a escuchar a Luz Ayuso, ella es maestra, licenciada y doctora de educación. Ella coordina el archivo histórico del normal número 2, Mariano Costa, además de tener publicaciones y mucho desarrollo en todo lo que tiene que ver con el área de la historia de la educación argentina y todas esas comunidades que quiero hacer. Así que, le damos una charla y básicamente le invitamos a Luz porque queríamos compartir esta idea, esta experiencia de ella como productora. Hola a todos y a todas, como están, quería agradecer especialmente, especialmente a Silvia, a Chistela y a Marisa, personas hermosas que quiero mucho y especialmente para agradecerles porque quiero estar en esta realización como parte de una escuela y hacer presente a la escuela también en esta presentación, en este conversatorio que se han dado para realizar su nueva leyenda trayectoria. Así que, básicamente, lo que voy a contar es que nosotros estamos trabajando y haciendo los espacios de memoria de la escuela de la Universidad de Madrid. Voy a ir leyendo un poquito de trabajo, estoy contando, para no perderme en el guión y respetar los tiempos. Bueno, en primer lugar, no sé si, voy a poner una pregunta que se produce hoy en el encuentro en el que voy a hacer toda la enseñanza de la historia, sí voy a poder sacar algunas aproximaciones sobre hacia dónde va, como un proyecto institucional que nosotros tenemos en la escuela maya macóstica, hacia dónde decidimos direccionar el trabajo alrededor de la historia y la escuela de la escuela. Es un espacio transversal en el que nosotros construimos, que trabaja con los cuatro niveles de la escuela, el nivel inicial, el medio medio y el superior para la formación de maestros y maestras. Voy a presentar el trabajo en este momento. Primero contarles cómo nacen, que son los espacios de memoria de la escuela maya macota. Un segundo momento, donde me gustaría acercar nuestro proyecto y algunas hipótesis con las que trabajamos, distintas actividades que hacemos. Y finalmente, responder, o por lo menos presentar algunas respuestas a esta pregunta del encuentro. Sobre todo contando algunas ideas, que estamos trabajando en la historia y la memoria, los espacios de memoria que traen la pregunta. Bueno, en primer lugar, contarles un poco sobre la escuela. La escuela está creada en 1874, como escuela normal de profesores. Es el embargo de las primeras escuelas normales de nuestro país, la tercera escuela normal de nuestro país, la primera es la de Paraná, la segunda es la de Concepción, y la tercera es la Escuela Normal de Profesores, que se crea justamente con la Escuela Normal de Profesoras, que se crea justamente con la Escuela Normal de Profesoras. Esta escuela funcionó a dos metros de la Casa de Gobierno, muy cerca de la Casa de Mayo, del Poder Nacional, y luego se decidió un carrero para construir el edificio, especialmente diseñado como caso escolar, como edificio escolar. En un primer momento, se hacía la Casa de Mayo, y con un edificio admirado, en una casa de familia. No le gustó mucho a esos primeros directores y maestros de la escuela, de irse, de esa manzana de las luces, de ese lugar tan emblemático, que pareció de la cultura. Lo llevaron a unas pocas cuadras, a la plaza de Cerere, a la plaza de la ciudad de ese momento, y entonces el director de la Escuela de Profesoras decía, en función de San Juan, a la plaza de Cerere, que era instalar la granada de la edad de la edad. Esta escuela, o dependió, de tres jurisdicciones. En un primer momento, en 1874, en 1880, tuvo la jurisdicción provincial, luego la realización de Buenos Aires, pasa a formar parte de las escuelas del principio de la catedral, también nacional, y, por más de cien años, en la escuela de la opción, en la entidad de la edad nacional, hasta que en 1992, por la transferencia de esa escuela, también mismo, la ponen más normalmente la jurisdicción, con la nueva jurisdicción, quebrando la unidad académica que teníamos en ese momento, y, por más de cien años, en la escuela de los normales. Otra característica de la escuela, es que durante muchísimos años, es una escuela de varones. Las primeras estudiantes mujeres, regresan a la escuela, recién en 1970, que es el primer año que se hizo durante la formación de maestras y maestros, para el nivel terciario, deja de estar en el nivel secundario, casi cien años de esfuerzo, es decir, cien años de una escuela, conformada exclusivamente por varones. Es un elemento bastante propio de la escuela, sobre todo para pensar en la historia escolar, respecto a cómo se pensó la formación de maestros, varones, en los inicios del sistema de formación docente, y tiene un lugar, además, de ocupar con los interesados en el marco de una sociedad, donde la Dirección Social del Trabajo, nos ubicaba a las mujeres en las aulas, y a los muertos en las direcciones, en las inspecciones, por el cual los medios del grado. Voy a poner algunos ejemplos, para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Fueron estudiantes, alumnos, maestros, directores de la escuela, Pablo Pizuco, José Rezada, Femín Freya Gutiérrez, José Zubiagú, Hugo Calizetti, Juan Marto Baño, Rodolfo Chenet, Ernesto Nelson, entre otros también, Julio Contázar, Arraizadón, Arvastanti, Orlando García, y por qué no, José Zubiagú. Es una característica bastante fundamental para pensar que esas cosas en las escuelas todavía siguen presentes, y el movimiento feminista que tiene actualmente, las escuelas secundarias públicas de la ciudad, bueno, lo piensa, y lo revisiona, de manera muy interesante. ¿Cómo nace los espacios de memoria en nuestra escuela? En el año 2007, se cae literalmente el techo de un habla de la escuela. Hacía varias veces que la escuela que trabaja, al gobierno, por arreglo de servicio histórico, había una empresa trabajando en la escuela, pero, un poco tiempo antes de terminar, por suerte, los chicos en el habla, un techo cae, y esto produce una gran organización, organización y resistencia por parte de toda la comunidad de la antigua. Este proceso que se inicia de organización, de lucha y de reconstrucción material, también es una reconstrucción simbólica, que nos ubica como comunidad articular, en esta recuperación de la memoria de la antigua de la antigua. Es un poco los inicios, quiero decir también que dentro de los inicios, está la política política, de lo que fue en este momento, la reciente rectora de la Reaposta, de la Reaposta de Papalago, que es una reconstrucción que se está en el año pasado, cuando lo vio en la ciudad, la dictó a las clases. Ella luchó modo a modo con la comunidad, y quiero decir especialmente esto, porque, creo que producir este trabajo dentro de las escuelas, necesariamente requiere una voluntad y causabilidad. Luego, de lo que para la historia de la escuela, por el lado de los casos, logramos rectorar el edificio, como empiezan las acciones para rectorar el edificio, y habitancias institucionales, para iniciar el trabajo, en primer lugar, por la profesora de Isabel Dornay, que trabaja en la facultad, que puso organizar el aula de museo, y la profesora de historia en ese momento de la escuela, y Pablo Miló, también, lo que sé que está apoyado, que se ocupó de ordenar, en el diario, en el diario, en el diario, en los primeros pasos a la transformación del archivo. También decir que los espacios de memoria, para nosotros son mucho más que el aula y el archivo, los espacios de memoria están en los pasillos, en el edificio, y parte del patrimonio del archivo, y el archivo que la escuela tiene, que suceden en los cuatro años. Los espacios de memoria tienen tres líneas de trabajo. Una, que es el archivo y el aula museo con maestros y maestras, que ahí están los acortes que los espacios de memoria tienen para la enseñanza. Una segunda línea de trabajo, que es el archivo y el aula museo con fuentes para la identificación de la historia. y una tercera línea de trabajo, que es el cuidado de la educación escolar, que tiene que ver con la conservación, la catalogación, la digitalización, como para el mundo público. En este estudio no lo voy a trabajar, pero me parece importante decir que, además de que estamos en un encuentro, que tiene varios problemas, presenta varios problemas en la escuela, en términos de los fondos para el cuidado de los archivos, como el patrimonio de la escuela, la importancia de ese patrimonio que aparezca en la escuela, y estar en este momento atravesado, como lo que lo hace, está llevando adelante el gobierno de la meta, el instituto de formación docente. Así que, lo voy a dejar contado, no se me voy a ocupar, pensar al museo y al archivo, como maestros para estudiar la enseñanza, como elementos para inspiración. En términos de los acortes de la enseñanza, bueno, como ya dije, los 144 años de escuela que tiene la escuela, y los 128 años que ocupamos ese edificio, la escuela es un igual, cuando observamos el edificio, pero al mismo tiempo es muy difícil. lo que tratamos de pensar son continuidades, y que resultan cambios, porque ahí está la huella de que estamos en la escuela, en un tiempo determinado, con políticas que nos acabiesan, con la sociedad, con ser docentes, ser estudiantes, etc. Una de las tareas, es alojar, de manera característica, crítica, sobre lo que observamos, todos los días en la escuela. Estamos ahí. La foto que ustedes ven, es una de las visitas, uno de los recorridos que hacemos, con el nivel primario, particular, lo que ven en el medio es una rayuela, una rayuela que hace homenaje, a Julio Costaza, que es un estudiante de la escuela, a la novena, a Julio Costaza. Nos preguntamos, ¿cómo se hizo esa rayuela? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es al cielo? ¿Para qué? Porque se funcionó en ese momento, sino antes. Es muy interesante trabajar con los chicos, tratando de empezar a este Costaza, que es un estudiante más, acercado a ellos. Costaza decía que la escuela, normal a la costa, era una máquina de producir fascistas, nosotros lo decimos y lo enseñamos especialmente, y nos ponemos a pensar lo que este estudiante, que participó en el centro de estudiantes, que fue el director de la revista lenta, del Mariano Costa, al mismo tiempo comenzaba sobre la escuela. Y de qué manera, el análisis histórico de la edad del 30, del 9 del 30, está hablando de esta forma de tener la escuela, de por casa, pero al mismo tiempo está hablando de la historia de la educación y de la historia del país. Trabajamos con objetos, con documentos, con historias heredadas, con la memoria. Traje dos ejemplos, solo para mostrar el trabajo que hacemos. Esta mayónica está en la entrada de la escuela, apenas uno atraviesa, bueno, atraviesa un portal, el último, en el que, limpiamente, en esta, frente a la escuela, en esta otra escuela, es una mayónica, que aclaró la profesión organizadora en los artes del centenario, en el 1974. Este, es una actividad que, tanto en el secretario, como la sociedad que hacemos mucho, desmovilizando, desmovilizando el ensayo, como esta mayónica, regalada por esa profesión organizadora en el 1974, en donde, lo que está tratando de, de garantir esta imagen de maestros, en el estado de la escuela, en un año, en donde ya, dos maestros, que eran maestros y maestras, desde el 70, como había dicho antes, habían mujeres, y lamentamos, esta, esta huella material, en la escuela, junto con esta otra, un posterior, cuesta en el 2012, en la vereda de la escuela, en la memoria de 35, detenidos, desaparecidos, desde la escuela, que son algunos más, que están trabajando, para que la memoria, allí pensamos, como la memoria, no es mucha contra el libro, sino, mucha contra la memoria, y como, hay dos discursos, un pelado, que la escuela, deja, en sus paredes, en sus calles, y en sus cantas, midiendo a los otros discursos. Por un lado, unos prolijos, hombres, maestros, marones, que salen todos, casi en serie, listos para, eh, servir, a la nación, a las escuelas, a trabajar, prolijamente, despeinados, divertidos, tratamos de pensar, también, a los jóvenes de los 70, algunas comunidades sociales, que, hoy, recordamos, están baldosas, y, tratamos de poner, en consideramiento, cómo, estos relatos, que le damos, forman parte, de un relato construido, por un sujeto, que está, únicamente, situado, y, que tiene ese, respecto a esa dimensión. Entonces, estos debates, de memoria, de la memoria, lo que buscan, es, precisamente, pensar, o problematizar, o hacer la pregunta, respecto a, un video, básicamente, que le han generado. Tratamos de pensar, los espacios de memoria, como espacios de tradición. Eh, otro de los elementos, que también, trabajamos con, los chicos más chicos, tiene que ver con, con los objetos, que tenemos en las escuelas, en la evaluación familiar. Este, la verdad, que, es un éxito, asegurado, porque, lo hicimos rápidamente, cuando se les pregunta, qué es, qué es, qué es, qué es un libro. Un proceso de construcción, muy interesante, al respecto, a por qué, el servicio, estaba en la escuela. Bueno, este, este objeto, que además, es de manera cerrada, este, y ahí, lo hagamos, las resistencias. tratamos de pensar, este, cómo este objeto, buscó, desde, la materialidad, el volar, imponer una forma de evaluación, en donde, buscó cierta objetividad, respecto, a las instituciones de evaluación, en las escuelas, les contaron varias teorías, que nos fueron acercando, y todos están ahí. Algunos diputados, por ejemplo, con esa obra de madera, que le ponían un mundo de su boca, para las palas, 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 para que se recolvía, para que se, 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 y que el motivo de eso fue la construcción de borrilleros metálicos no sé si los conoces, también hay personas en cuerdas para ver desde afuera si estaban probando con otras efectivamente de los borrilleros Ahí tratamos de que el cambio de tránsito a escolar, de las métricas que los sujetos hace que los efectos metálicos y que la decisión por respecto a cómo debe suceder las cosas en la escuela pueden tener últimas camisas porque en realidad los caminos de los sentidos, de esos objetos los ponemos aquellos que transitaban diariamente la escuela porque las cosas no son tan igual como fueron pensadas sino que esas resistencias que se construyen entre estudiantes y docentes hacen de la escuela algo particular y quizás es difícil mirarla de manera directa y homogénea y que se escrefiera de la escuela y que es la que se empiezan a buscar gente o no porque es el trabajo de la escuela o no porque es el trabajo de la escuela O sea, el trabajo de la escuela y el trabajo de la escuela observando distintos objetos, por ejemplo, hay un libro que sabemos trabajar bastante, que es el libro de matrícula de la Iglesia de 1910, para pensar, el proceso migratorio de la cristina, dar juntos, sus padres que recibían a esos hijos en la escuela, que eran inmigrantes, la variedad de profesiones que traían sus padres, la presencia de la pluralidad de la cristina, varios elementos que no me quiero detener, pero quería contar todo el trabajo. El segundo momento que quería presentar es al archivo y a la profesora como fuente para la divulgación de la historia. Bueno, les decía algunas cosas al respecto, el principio pensaba en condiciones de producción de los documentos, en particular, los documentos en la escuela, sin lógicas muy distintas a las que pueden encontrarse en estos espacios, tiene que ver con la construcción del gobierno central, del gobierno solar, la necesidad de una estadística, que de alguna forma las asociaciones escolares tienen un arroyo de una burocrática administrativa, y también aquellos documentos que traduclar con el que no, sobre todo pensando en las escuelas que tienen un arroyo de una burocrática administrativa, y como generalmente en los espacios, por lo tanto, es necesario guardar solo algunos documentos, que tiene que ver con lo que la dirección central obliga, y no contando, entonces en algunos casos esos documentos se pierden. Sin embargo, también hay algo en las escuelas, en los archivos escolares, de la ausencia de espacios especialmente interesados para la muerte de la conservación, a veces son web transitorios, otras veces son inadecuados, con unidad, en donde la verdad que pone en riesgo este escolar, o los archivos escolares. La finalidad, cumpliendo con la profesión de lo público, me interesa decirlo especialmente que las sectores normales tuvieron una lógica endogámica, en términos de su construcción. Muchos de los docentes, alumnos que visitan las escuelas normales, iniciaron su trayectoria en el presente de la escuela y en el plano de las actividades. Sentir la escuela como propia, que a veces documentos y objetos sean pensados como parte de un archivo privado y en el público, como es el archivo escolar. También hay las tradiciones en los archivos escolares, con ausencias especialmente mencionadas, arrancadas, pocas de gajo, de los conceptos completos, por lo que no están, todo lo que no quiere aparecer. Es decir, es un archivo con series incompletas que ha sobrevivido, básicamente, por lo menos, nuestro archivo, no se está solo con los archivos escolares, pero sí de muchos que ha sobrevivido a limitación, a una sensación de la tasa de las escuelas. ¿Qué hay en los archivos escolares? Básicamente, libros de la edición, hasta los exámenes, libros de matrícula, gajo de los alumnos, de profesores, notas circulares, notas del ministerio, presupuesto nacional, expediente, necesarias, perilla de sueldo, visita de inversión, aparte de reuniones, etc. Me gusta pensar la imagen. Intenté recordar porque no puse quien la había dicho, no lo digo yo, no estoy diciendo algo propio, sino que esta imagen del telescopio y del telescopio, la idea del telescopio que es saqueada, que nos permite alentrar a distancia, en conjunto, pensar en una manera más argentina, que aportan las voces oficiales, por ejemplo, con los profesionales del Consejo Nacional, con los ministerios, cuenten que se ha trabajado mucho en el estudio de la educación, pero que también, como sabemos, son documentos construidos en el momento de la revolución del Estado Nacional, que también fue utilizado como forma de discriminación, que es la obra que llevaba el ángel del Estado. Los archivos circulares aportan, una gran grada más de filosofio, si se quiere, permite que estamos prácticos en la escuela, una escuela normal particular, vista territorialmente situada, la ciudad de Buenos Aires, en distintos tiempos, con un conjunto de sistemas claventados, y entregaron ahí, sus propias luchas, para la definición de las universidades que son marías de la escuela. Allí llevamos adelante de líneas de legislación propias, que tienen que ver con la historia del normalismo, el lugar del mañana corta, la formación de maestros parones, la particularidad de la formación de los maestros parones respecto al resto de la formación docente, las preguntas que llevó adelante Bajer, desde el primer director, en los primeros años de las escuelas normales, en las preguntas de los maestros y adultos, sobre todo el tema de los maestros que llevamos adelante en el último tiempo, también estamos haciendo una línea de trabajo con estudiantes de la escuela, con estudiantes de la ciencia, para presentar la historia de la educación, por ejemplo, el trabajo de Rosario, que trató de recrear su propia historia, pero vivanada, desplazada con la historia de la escuela, con la historia más amplia. Todo el trabajo que llevamos adelante con organismos de derechos humanos, para la reconstrucción de la memoria de un nivel internacional, y de los desaparecidos, también estamos con el centro de presentación de nuestra facultad. Allí se acercan distintos significadores, de cuidantes de los grados, de las guías y de los grados, por ejemplo, esta última que estuvo trabajando, la compañía que estuvo trabajando, estaba pensando en la fiesta de la primavera en la edad de los 70, pensando los cambios y la continuidad que hubo a lo largo de toda la década, y para eso trabajamos con el chico. También estudiantes de secundaria, en particular, hay distintos temas, muy variados, y va a ser que en un punto vinculado a la investigación de archivos, y tiene que ver con la producción de archivos. Ustedes ven, son un grupo de saludos, de la edad de los 70, básicamente, que estuvimos presentando con la compañía, gracias a la divulgación, respecto a las fiestas de la primavera. Se trata nosotros de investigaciones y de entrevistas que hacemos individuales, sino también colectivas, este es uno de los casos. Lo que aparece en estos registros son historias muy interesantes, que tienen que ver con sus pasos con la escuela, que es un momento atravesado por una historia más amplia. También, documentos que nos dicen a estos estudiantes, o carpetas, por ejemplo, que han llegado a la realidad. Este es el caso de un libro, que no tendría, porque estaba dentro de un archivo, que no responde, esa lógica burocrática, que es una carpeta, coleccionó un profesor de la escuela, donde fue guardando todos los recortes de diario, donde se hacía mención a la escuela María Bacosta. No hay ningún documento, ningún registro en la escuela, la presencia de Eva. Sin embargo, había muchos relatos. Bueno, gracias a ese documento, gracias a todos los alumnos, pudimos encontrar el libro de la presencia de Eva, en el 46 de la escuela normal, esperando los diplomas a los alumnos de mi coano. Aportes más cercanos, a la historia, a la revista, por ejemplo, que perjudició a la escuela, en la edad de los 90, estaba en el curso y la pesada, un estudiante, estamos haciendo investigación como un estudiante de tercer año, por allá está la profesora, se está acompañando, pero, también con el bebé, nos trajo, no solo, la entrada que le hemos reaccionado, sino el accionero, que uno de los grupos, es porque el vital, había reaccionado, para que cada uno siga las naciones. Son muy interesantes, esas naciones, son los 90, representados en el coche. Volantes, que estuvieron, llevando adelante, también en los 90, cuando los críos se llamaron el piqui-piqui, que eran, que eran conocidos, pero que estuvieron también, en una fiesta, los trajeté, con el coche del 12 de octubre. Y toda una línea de trabajo, vinculada a los estudiantes de secundario, que lo que buscaba es, como decía antes, producir archivos, recuperar memorias, objetos, producciones, que todos los estudiantes, tuvieron, en el vuelo. Son las mismas líneas, y términos, para, los aportes, que el espacio de memoria, a nosotros hace, en la experiencia de historia. Problematizar los espacios escolares, que habitamos, a las escuelas que le damos, observar los muros, los pasillos, los maldolos, que están cargadas en el vuelo, que son fuentes para estar venidas, observar sus cambios, sus continuidades, reconocer momentos, discusiones, y actores en las presidencias, y en los cambios. Preguntarles por los objetos, para qué fueron pensadas, y a uno que les hablan de la escuela, qué uso se le dieron. Problematizar las escuelas que le damos, reconocer que son ustedes, contados en las posiciones de sus sujetos, con proporcionalidades y intereses, reconocer la importancia del complemento de la historia, pero aún más, comprender los efectos de la producción de archivos, para realizar la historia de la escuela, pensar la historia de la escuela, la historia, el texto, y las historias, y las historias, un texto más amplio, reconociendo que se teje, la historia de la escuela, la historia de nuestra ciudad, el país y la nación, y finalmente preguntarnos, sobre quién son los sujetos de la historia, los sujetos de la historia de la educación, albergarlo a José, contar con las historias, desde los, y las maestras, desde los estudiantes, y las estudiantes, desde las familias, desde las escuelas. En ese sentido, la historia de la escuela, porque son sus protagonistas, una historia de la educación, en el cual los estudiantes, profesores, maestros, somos los protagonistas, y la educación. Este es nuestro pequeño aporte, y necesitamos los medios. Siguiente. Gracias. 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 Gracias.